En el día del cáncer colorestal es importante que creemos conciencia sobre el cáncer colorestal, que es una causa de muerte grande en Puerto Rico. Sabemos que es sumamente fácil detectarlo haciéndose una excreta todos los años, yendo a su gastroenterólogo para que realice una colonoscopía. La detección es importante en medicina primaria, una onza de prevención vale más que una libra de curación, así que cuídate y pregúntale a tu médico por la prueba de sangre oculta de esas fecales y a tu gastroenterólogo la colonoscopía cada 3 a 5 años. ¡Gracias!